El cirujano, experta en diseño y tipografía, nos va a hablar ahora de ortotipografía para WordPress. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias por haber venido, por haber elegido el track A. Sois unos frikis, porque desde luego este tema es una fricada. Muchas gracias sobre todo a la organización por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí y disfrutar una vez más de una WordCamp. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el día? Muy emocionante, ¿no? WordCamp Zaragoza. Mañana, no quiero que se me olvide, que vamos a estar en la mesa de diseño del Contributor Day colaborando con el diseño de WordPress. Así que os animo a todos a que vengáis. Incluso si no queréis participar en diseño, hay otras muchas mesas de traducciones, de marketing. Va a ser muy interesante, muy divertido. Así que os invito a todos a que vengáis. Y vamos a empezar con ortotipografía. Antes me presento. Yo, bueno, soy diseñadora. He estado, pues, muchos años antes de dedicarme al diseño web. Me he dedicado al diseño editorial. He hecho un montón de libros, revistas, catálogos. Y toda esta formación es la que me ha permitido ahora aplicar esos conocimientos de tipografía a la web. Es algo que realmente no se hace mucho. A menudo veo muchas webs que tienen una tipografía poco cuidada, una ortotipografía inexistente. Y como yo estoy muy involucrada con la comunidad WordPress, porque WordPress me da de comer, yo me dedico a hacer páginas web para mis clientes, pues, mi ambición es mejorar el diseño de las webs que están hechas con WordPress. Por eso vengo aquí voluntariamente hoy a compartir un poquito de este tema con vosotros. Lo primero que es ortotipografía, ¿no? Algunos de vosotros no sabréis lo que es. Es una palabra un poco rara. Está compuesta por la palabra ortografía. La ortografía, pues, son las normas que tenemos que seguir cuando escribimos, ¿no? Unas normas de uso. Las conocemos todas desde el colegio, ¿no? Bueno, no todos. Realmente, reconozcamos que no todos no sabemos todas las reglas de ortografía. De hecho, es muy difícil, ¿no? Por mucho que hayamos leído, cuanto más lees, mejor ortografía tienes. Pero es verdad que muchas veces, pues, tienes dudas, ¿no? Las dudas ortográficas, pues, son sobre todo la G, la J, ¿no? Hay ciertas normas que muchas veces tenemos que mirar el diccionario para no meter la pata, ¿no? Pero sí que, bueno, decir que como código de comunicación, pues, es imprescindible, ¿no? Compartir la misma ortografía, pues, es evidente, ¿no? Pero además, además de seguir unas normas para que todos nos entendamos y no haya ambigüedades, lo importante de la ortografía es que es una buena ortografía, valga la redundancia, es nuestra mejor carta de presentación cuando nos comunicamos por escrito, ¿no? Entonces, nuestra página web, que la usamos para comunicar, pues, queremos que tenga una buena ortografía, ¿no? Y es donde entramos en la, cuando entramos, perdón, en la tipografía. En el momento que nace la imprenta, se deja de escribir a mano y se pasa a componer una a una las letras y empezamos a tener unas normas diferentes para componer esos textos, ¿no? Después nosotros con las máquinas de escribir somos los que componemos los textos nosotros mismos, ¿no? Y hoy en día, escribir a mano, ¿habéis escrito a mano últimamente? Yo tengo una letraja que en mayúsculas todavía, bueno, pero en minúsculas es horrible porque no escribimos nunca. Utilizamos ya siempre los procesadores de texto, ¿no? Y nosotros especialmente, pues, hemos estado muchos años utilizando este, ¿no? El TinyMCE y ahora todos, todos, todos nosotros utilizamos este, que es el nuevo editor de bloques de WordPress. Entonces, las normas que tenemos que utilizar cuando escribimos aquí en esta cajita, en este bloque, mejor dicho, pues, es la ortotipografía, ¿no? Entonces, ¿os acordáis de la primera vez que escribisteis en un teclado? Este fue mi primer teclado, yo tengo unos hermanos mayores que heredaron el Commodore 64. Le he preguntado a mi hermano y me ha dicho que no, que primero fue un VTEC Laser 2000. Digo, bueno, yo eso no me acuerdo, además he visto la foto y no tenía ni barra espaciadora. Digo, yo de eso no me acuerdo. Pero me acuerdo de este, del Commodore 64, que tenía unas cintas y jugaban ahí. Y, la primera vez que te enfrentas a un teclado, tienes que aprender dónde va la coma. ¿Cómo es? Palabra, espacio, coma, palabra. No sabemos eso porque no es una norma de ortografía que tengamos cuando escribimos a lápiz o a boli. Es una norma ortotipográfica nueva que nace con los teclados. Entonces, aprendes que la coma se pone palabra, coma, espacio, palabra. Y todas esas normas de ortotipografía, bueno, son muchas y hoy os voy a dar unos pequeños tips, las más importantes, las que me parecen a mí básicas, las que más me duele los ojos cuando las veo. Y, pero eso va a ser una introducción. Tampoco os voy a machacar mucho con eso. ¿Alguien sabe lo que son estos signos? ¿Podéis levantar la mano, por favor, lo que sepáis? Vale, pues, editores, correctores, personas que habéis escrito un libro, que os habéis familiarizado con estas cosas. Yo, como he hecho muchos libros, pues, yo tenía una, cuando haces un libro existe la figura del corrector. Entonces, el corrector, bueno, pues, utiliza estos signos para indicarte que tienes que cambiar la sangría o que tienes que cambiar el orden de las palabras, que han bailado letras, todos estos errores que se llaman erratas, te los indica con estos signos. Entonces, suelen quedar así los textos, lo imprimes y la persona con el boli, porque además las erratas se ven impresas, en la pantalla no las ves. Cuando lo imprimes y sobre todo cuando tienes el libro publicado y abres la primera página, ahí es cuando ves la errata. Pero en la pantalla no se ven, entonces hay que imprimir. ¿Qué ocurre? O sea, que en las webs no hay presupuesto para contratar, en la mayoría de las webs, no hay presupuesto para contratar a un corrector. Entonces, los que no tenemos la formación suficiente, pues, cometemos muchos errores. Todos los que no están en esta sala, pero nosotros ya no vamos a cometer más errores. A ver, errores, lo primero que hacemos para empezar a tener una ortotipografía es la limpieza de textos. Y para que comprendáis la siguiente tipografía y compartamos el mismo código, este es el símbolo que he utilizado para indicar el espacio en blanco. Para que comprendáis esto. Lo primero que hacemos después de redactar el texto, quitar los espacio, 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 o espacio, 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 ¿no? Borrar, nunca va a ser correcto que haya dos espacios en blanco seguidos. Entonces, tenemos que cargárnoslo. También espacios antes de los signos de puntuación, porque ya sabemos que la coma va seguida de la palabra anterior y el espacio va después de la coma, ¿no? Espacios antes y después de los signos de apertura y cierre. Hay veces, sobre todo en publicidad, que no tiene un corrector o un buen corrector, que la gente se les ocurre poner interrogación, espacio, palabra, y luego el espacio cierre, como para que ocupe más o no sé. Lo veo mucho esto y es horrible, ¿no? O sea, es una falta de ortografía. Particiones de línea. Me encanta. Esta entidad HTML es mi preferida porque es súper útil. Cuando indicamos un valor, siempre tenemos que acompañarla de lo que es, ¿no? Pues, 310 personas. En un libro, esto, el editor cogería el boli rojo y lo tacharía. Esto está mal, arréglalo. Nunca puede ir separado porque dificulta la comprensión, la lectura. Tenemos que unirlo siempre. Esto es incorrecto. Entonces, siempre utilizamos un espacio de no separación entre las cifras y el valor, lo que es. Eso sería lo correcto, ¿no? Utilizamos siempre un espacio de no separación. Sirve también para que las líneas se partan por donde nosotros queramos, ¿no? Unimos para que no se partan por donde no se tienen que partir. Entonces, bueno, Ana y yo, ¿cómo pongo eso del NBSP? ¿Eso cómo? En dos puntos, tal. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No pasa nada. WordPress nos ayuda. Y en Gutenberg podemos, si pinchamos en los tres puntitos del menú, nos da la opción de editar como HTML. Entonces, podemos directamente editarlo como HTML, abrir el editor clásico porque, de nuevo, han decidido que no es algo que utilice mucha gente. Entonces, que es territorio plugin, lo han sacado, hay un ticket abierto para volver a incluirlo, pero todavía no lo tenemos. Entonces, utilizamos el editor clásico, carácter especial. Ay, no, perdón, perdón, me estoy liando, me estoy pasando. En el editor clásico sí podemos editar, o sea, en Gutenberg sí podemos editar con HTML y si no nos acordamos bien de cómo es, volvemos al editor clásico, ahora sí, recuperamos el símbolo omega que indica el carácter especial y se nos abre esto, que para mí es impresionante, ¿no? Esta tabla de caracteres especiales, porque aquí tenemos un montón de caracteres de los que voy a hablar ahora y entre ellos tenemos el non-breaking space. Entonces, simplemente lo insertamos, doble clic y ya está, no tenemos que aprendernos el código, perdón, que se me he mezclado las cosas. Más cosas, los números. ¿Sabíais que hay números mayúsculos y minúsculos? Pues existen, se llaman también capitales, que son los mayúsculos, y los elcebirianos, que son los minúsculos. Y lo correcto es cuando van números sueltos, por ejemplo, pues en un precio en WooCommerce, pues lo pondríamos en números mayúsculos, capitales. Pero los números que van en los párrafos se ponen en minúsculos. Si os fijáis, no sé si se ve bien la línea roja, sí. Si os fijáis, los elcebirianos, los minúsculos, tienen ascendentes y descendentes, como las palabras, que tienen también, pues, la D tiene un ascendente, la P tiene un descendente. De esta manera, los números, a simple vista, no destacan en el texto. Se ve la mancha gris uniforme, que es lo que siempre se pretende, ¿no? No llamar la atención si no queremos. Siempre tenemos que mantener una armonía para no, que nadie diga, de esta manera, pues, conseguimos eso. Y cómo ponemos esto, cómo podemos diferenciarlo. En este caso, tenemos que utilizar CSS. Simplemente, pues, le decimos, los mayúsculos son los lining, que van en la línea, y los minúsculos son los old style. Le damos una clase a esa palabra, con un span, por ejemplo, y le aplicamos ese código CSS. Si estamos haciendo tablas, estamos haciendo una web con datos tabulados, podemos utilizar los números tabulares, que se diferencian de los proporcionales, en que no tienen un espacio diferente para cada número, sino que ocupan todos el mismo espacio. Entonces, están todos uno debajo de otro, no se mueve, ¿no? Aquí, en la derecha, no vemos muy bien cuál está debajo de cuál, sin embargo, en el de la izquierda, pues, se ve perfectamente, ¿no? Lo mismo, tenemos que utilizar CSS para los tabulares y para los proporcionales. Fracciones, también tenemos con las características OpenType, tanto para los números como, en este caso, para las fracciones, lo podemos escribir correctamente. A veces, cuando es un medio, que es una cosa muy corriente, muy habitual, pues, sí que aparece en los caracteres especiales. Directamente, es un carácter de un medio, entonces, hacemos doble clic y aparece, pero si queremos poner tres octavos, por ejemplo, pues, sí que tenemos que indicar que ponga el diagonal fractions, para que nos lo ponga de esa manera, ¿no? Igualmente, para los subíndices y superíndices, también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando es uno, dos, tres, creo que es hasta tres, sí que aparece en la tabla de caracteres especiales, pero si queremos poner octavo, pues, ya tenemos que utilizar el CSS de ordinal, ¿vale? Y la tipografía que utilicemos tiene que tener dibujado eso, no es que lo haga el navegador, es que en la tipografía, esa fracción o esos números, tanto mayúsculos como minúsculos, ya están, el diseñador de la tipo ya lo ha dibujado y ya es un carácter, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué Google Font tenemos para que podamos utilizar con estas características que nos indican? Bueno, pues, hay una web que se llama codethysermy.com, tenéis las presentaciones, tanto la mía como la de todos los ponentes disponibles, supongo que estará en la web de la WordCamp, si no, a mí me la pedís y os la envío. Esta web nos dice qué Google Font tiene, qué características, aquí veis, por ejemplo, SourceSans, que tiene un montón de características, tiene tantas ordinales como los números mayúsculos y minúsculos, pues, todo esto, ¿no? Entonces, vamos a esta web, miramos a ver qué tipografía tiene las características que queremos utilizar y podemos incluso probarlo a ver cómo se ve y así podemos utilizar esa fuente en concreto que tiene esas características. ¿Cuántos de vosotros veis un error en esta diapositiva? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Poquitos. Pero, bueno, aún hay esperanza. Esto es un error, esto del editor, o sea, el corrector, cogería el boli rojo y, por favor, por favor, ¿esto qué es? Aquí, ¿qué pone? Aquí pone 2X1. Realmente lo que queremos hacer es 2 por 1, ¿no? La oferta típica. Aquí no pone 2 por 1. Aquí pone 2X1 porque eso es una X. El carácter para multiplicación es un aspa. ¿Vais a ver la diferencia? Ahora sí, ¿no? Esto sí, mira. X, aspa. Joder, qué bonito, ¿no? Esto es precioso. Claro, yo veo esto en internet, en vuestras webs y digo, joder, pero si es tan fácil y queda tan bonito. Vamos al mapa de caracteres y elegimos el aspa de multiplicar, no cuesta nada. Y además, ya para notas, si le ponemos un espacio de separación para que no se te vaya al siguiente renglón y se quede siempre ahí y pase todo al siguiente renglón si es necesario, pues ya queda, vamos, de lujo. Vamos con los títulos. Esto no es un título. Yo veo esto. Bueno, Ana, pero si antes has puesto títulos así, arriba del todo. Ya, pero esto no es un título. No es un título porque lleva un punto. Los títulos no llevan punto. La norma es que los títulos no llevan punto. Entonces, esto no puede ser un título. Será un párrafo destacado, pero no es un título. Y esto sí es un título a pesar de que van mayúsculas. Siempre decimos que no hay que escribir mayúsculas. En internet es gritar y además tiene mucha menos legibilidad las mayúsculas. Entonces, no hay que escribir mayúsculas. Pero sí se puede hacer en los títulos cortos para destacar. Siempre en web y en cualquier composición de diseño hay que jerarquizar para facilitar al usuario, al lector, que identifique muy rápido qué es un título, qué es lo más importante, qué es lo menos. Y esta es una forma de jerarquizar. Ponerlo en mayúsculas está bien, es correcto. Lo que no es correcto es esto. O sea, si vais a tener títulos largos en la web, no los pongáis en mayúsculas porque esto no hay quien lo lea. Lo de la partición de palabras con guiones, pues en la web todavía no se puede hacer. Hyphen todavía no lo soportan todos los navegadores. Pero aún así no partáis con guiones los títulos, ni en vuestras presentaciones, ni en vuestras webs. Y si son títulos largos, siempre con ponerlos en minúsculas, salvo las palabras que tengan que ir en mayúsculas porque sean nombres propios o por lo que sea. Bueno, esto es un palabrota, recursos diacríticos. Nada, es esto, la cursiva, la negrita y la versalita. Cursiva es las palabras que van en cursiva, las que no van en redonda. Y luego la negrita y la versalita, supongo que lo conoceré. Lo vamos a repasar un poco, no quiero aburrir porque esto es un poco, creo que todos lo conocemos. Pero sí quiero comentar que, bueno, tanto no solo la cursiva, sino tanto la cursiva como la negrita como la versalita, si queremos poner una palabra o una frase en cursiva, en nuestra web tenemos que tener el archivo de la cursiva instalado en nuestra web o llamarlo desde Google Fonts. Es un archivo distinto, salvo si utilizamos fuentes variables que ya sabéis que es un único archivo para todas las variaciones. Si no utilizamos un archivo específico de fuente para la cursiva, entonces va a pasar esto. ¿Veis la diferencia cursiva que está escrito? La A, sobre todo en la A se nota mucho. La cursiva es completamente distinta, está diseñada a propósito para que sea cursiva, no es solo inclinada, es una letra especial. Si no instalamos el archivo, entonces nuestro navegador sabe lo que es una cursiva y la inclina, pero el navegador no puede hacer el dibujo de la A diferente. Por eso tenemos que cuidar esto y utilizar fuentes que tengan cursivas verdaderas. Usos de la cursiva, pues cuando decimos nombres de películas, de libros, de blogs. Cuando queremos hacer una distinción dentro de una palabra, para remarcarlo. También cuando hacemos definiciones de palabras, los artículos de Word se llaman entrada. Para hacer énfasis sobre una palabra en concreto, para que te fijes, estoy diciendo desarrollador. Esa voz diferente se dice así con cursiva. O cuando ponemos palabras mal escritas, a propósito, me gusta el Wordpress. Lo mismo con la negrita. Esto, bueno, aquí tenéis que hacer un acto de fe, yo os digo que la de arriba es de verdad y la de abajo es de mentira. Porque la de arriba está diseñada por el diseñador de tipos, lo ha dibujado, y la de abajo simplemente tiene más grosor. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, os he puesto aquí un poco de zoom. Si os fijáis, no se ve muy, muy bien, ¿vale? Pero si os fijáis donde he puesto los círculos, la de abajo tiene un grosor muy grande, no está tan estilizada, no tiene tanta modulación como el de arriba, no tiene tampoco tanta contraforma arriba como la de abajo. Claro, la letra pierde su esencia, ¿no? Entonces, utilicemos negritas verdaderas, el archivo de la negrita, para que sean negritas de verdad, no solo un poco más gorditas y ya, sino que esté bien dibujado, que no pierda la forma, la tipografía. La negrita, pues ya sabemos, ¿no? Se utiliza en títulos para diferenciar los de los párrafos, para jerarquizar. Si queremos destacar algún párrafo, que por cierto, no ponemos H2 o H3 porque sean más grandes, sino que tenemos que dar una clase específica para destacar esos párrafos que siguen siendo párrafos, aunque sean destacados, no tienen jerarquía. O si queremos poner de relieve algo, tampoco pongáis todo en negrita porque si todo destaca, nada destaca. Y las versalitas es una cosa que no se utiliza mucho, pero bueno, tenía que hablar de ellas. Se utiliza para los números romanos cuando la palabra que antecede va en minúscula y si va en mayúscula, como el rey, por ejemplo, se siguen usando mayúsculas. Y lo de las siglas, pues era una norma que había que usar versalitas para las siglas, pero hay quien dice que no, que es que destacan más porque las versalitas son minúsculas que tienen aspecto de mayúsculas y son un poco más anchas. Y se utilizan para que, porque si fuera mayúscula destacaría demasiado. Entonces, se hace versalita para que no destaquen esa mancha gris. Pero en el caso de las siglas, hay quien lo utiliza y hay quien no, porque es que llama hasta más la atención que si fuera una mayúscula. En todo esto de la ortografía y la ortotipografía hay estilos, pero lo importante es tomar una decisión y ser coherente. Mira, yo no pongo versalitas en las siglas porque me parece que destaca mucho. Entonces, vale, pues no la pongas nunca. Entonces, siempre todos los medios de comunicación tienen sus libros de estilo para seguirlos. No pasa nada, seguimos la norma o nuestra norma, pero lo importante es ser coherente. Las comillas. ¿Quién lo ve incorrecto esto? Vale, mucho. Estos son comillas anglosajonas, no son españolas. El texto está en español, pues pon comillas españolas, ¿no? Angulares, españolas, estas son las comillas nuestras. Tenemos que usarlas. Claro, dice, ¿las otras nunca las usamos? Sí, sí, las usamos cuando en una frase entrecomillada necesitamos entrecomillar alguna palabra y si tenemos incluso dentro de eso unas comillas o más comillas, pues le ponemos las comillas simples. La raya. Esto también lo veis incorrecto, ¿no? Lo vemos incorrecto. ¿No lo veis incorrecto? Bueno, a partir de ahora lo vais a ver incorrecto porque estos incisos y los diálogos también se ponen con raya o guión largo. Esto es lo incorrecto, el de abajo. Lo de arriba es lo que usamos todos, bueno, yo no, y es muy incorrecto, es muy incorrecto. Y tenemos nuevamente el mapa de caracteres, clink, clink, insertamos el guión largo, no tenemos ningún problema. Si os parece un rollo lo de abrir el mapa de caracteres, cambiar al editor clásico para encontrarlos, yo lo que hago es aprenderme de memoria los atajos de teclado. Cada vez que quiero poner un guión largo, pues alt 0151, las comillas y el aspa de multiplicar, mi favorito. Entonces, bueno, lo dejo aquí tanto para Windows como para Mac y con esto a cabo. Lo que sí que quiero decir es que si os ha parecido un poco rollo o un poco exagerado utilizar estos caracteres, os invito a que lo hagáis porque la excelencia está en los detalles. Muchas gracias. Una cosa, me han pedido los de la organización que os diga que ahora después del turno de preguntas vamos a hacernos la foto del grupo y vamos a salir a la calle por la misma entrada por la que hemos entrado y nos van a indicar dónde tenemos que ir, ¿vale? O sea que ahora nos vamos todos a... Correcto. Yo no lo voy a decir porque en WordPress TV no se pueden decir palabrotas. Sabéis que todas las charlas se graban y luego las podemos ver en WordPress TV. Las que nos hemos perdido porque estamos aquí, las podemos ver luego en casa. Pues venga, preguntadme algo. No sé, no tenemos mucho tiempo, pero si hay alguna pregunta, una o dos caben todavía. ¿Alguien quiere preguntar? Hola, buenas, muchas gracias. Yo quería preguntar, yo por ejemplo tiendo a hacer todo bastante bien o eso creo, más o menos como comentabas, ¿no? Gracias. Lo que pasa es que sí que me ha llamado la atención un par de detalles que no aplico y que a partir de ahora voy a intentar aplicar. Pero, por ejemplo, ahora con el Gutenberg, etcétera, si quiero hacer todo bien, ¿cuánto me costaría en tiempo más que si lo hago normal, por ejemplo? Pues depende del texto, si tiene muchas necesidades o pocas, pero estoy trabajando en un plugin para que esto sea muchísimo más fácil. Así que os avisaré. Vale, pues estaremos atentos a esto porque tiene buena pinta. Sobre todo porque a mí me preocupa un poco esto, ¿no? El digo, vale, si lo hago todo bien, ¿qué son? ¿Cinco minutos más? Es excelencia. Si a lo mejor estás en tu blog, bueno, en mi blog no quiero ser excelente, pero también te digo que si estás ligando y la otra persona ve tus faltas, a lo mejor se le cae todo al suelo. Sí, no, no. A mí me pasa. Pero a lo mejor, bueno, dices, no me importa, no estoy ligando, pues puedo poner faltas. Pero si tienes un trabajo en el que tienes que poner fórmulas matemáticas o, joe, que tienes un buen presupuesto y, venga, vamos a ser excelentes, nos acordamos de la ortotipografía. Yo incluso en mis presupuestos pongo ortotipografía y lo explico. No voy a tener esto en cuenta porque tal, porque usted, oh, 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 quedas bien, quedas mejor. Es algo que muy poca gente hace y que nosotros, los que trabajamos con WordPress, sí hacemos. Le das un valor. A partir de ahora. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mira, en las listas tanto ordenadas como no ordenadas, empezar con mayúscula, minúscula, finalizar con punto, ¿no? El estilo, el estilo. Yo suelo, dependiendo de cómo sea la lista, si parece que es una frase pero que la has separado en una lista, pero no son, es que es un poco complejo sin tenerlo visualmente, pero si es, a veces requiere que sea en minúscula y otras veces en mayúscula. Si son cosas muy distintas o si realmente dices, me gustan las margaritas, las rosas y las, no sé qué, pues sí que puedes, a lo mejor, todo minúscula y tal. Pero si dices, lo que a mí me gusta es, dos puntos, flores, macetas y no sé qué, pues ahí lo pones en mayúscula. Lo importante es, como decía, tener un libro de estilo y seguirlo. No puede ser que pongas minúsculas en una página, perdón, sí, en una página, y estaba pensando en el libro, pero bueno, en la web también hay páginas. En una página y luego en otra, que es de la misma naturaleza, lo pongas en mayúscula. Es igual que, pero ponemos punto al final de cada ítem de la lista o no. Pues depende, si está en minúscula, no va a punto. Si pones punto, el siguiente ítem de la lista sí va en mayúscula. Como decía antes, no nos sabemos todas las normas. Yo consulto, tengo un libro, el que más sabe de esto en España es José Martínez de Sousa, que es un maestro que a mí, vamos, me encanta. Y tiene un tocho así, que bueno, yo lo consulto a menudo, claro. No te lo sabes o no te acuerdas o, entonces bueno, hay que consultarlo y ya está. Pero eso, seguir el criterio y ya está. No hay problema. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.